Sí, pero ahorita estoy grabando porque es en la nube que tengo que grabar. Pero bueno, aquí estamos ya. Hola, Iveta. Hola, coach. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya vamos a comenzar. Quiero ver, hay alguien en el chat que me puso algo. Yo le voy a pedir un favor a todos los que están presentes. Cuando hay algo en el chat, en el chat grupal, no dentro de la presentación. Por favor, me dicen por qué yo no puedo. Elena, Araceli, buenas noches, Elena. En algunas ocasiones yo no puedo ver qué es lo que está. Cuando estoy compartiendo pantalla, por ejemplo, no me permite ver el chat. Entonces tengo que verlo acá y me distraigo un poco. Pero les pediré de que cuando alguno de sus compañeros o compañeras esté escribiendo algo, me digas. Verdad, me digas, sí, este interés. Vamos a ver. Para mientras voy a abrir el. Voy a abrir la lista de asistencia para que no se me vaya a quedar ahí. Voy a abrir la lista de asistencia para que no se me vaya a quedar ahí. No se me vaya a abrir la lista de asistencia para que no se me vaya a quedar ahí. Y le está pidiendo acceso. Ok, ahorita, gracias. Y no lo veo, por favor. No lo veo. Sí, gracias. Les pide. Les pide, por favor, escribir. Escribir a AVI. AVI. Sí. 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 Todo unido los textos. Es que aquí no. Ok. es que creo que le había dado bueno ya estoy listo acá solo me ubico ok aquí estamos y regreso bueno vamos a comenzar porque ya estamos 15 hay alguien más que haya solicitado ¿Avi ya está? hola Dani bueno voy a compartir pantalla perfecto ¿ya ven la pantalla? ahora sí ¿verdad? sí, le voy a hablar ok bien entramos en una nueva sesión que es integración y llamado a la opción y en esta ocasión vamos a ver un poco la parte de usar funciones interactivas para involucrar a la audiencia cuando queremos involucrar a la audiencia es para efectos de lograr bueno esa interacción involucrarlos e involucrarlos implica esa interacción e implica el compromiso el engagement a ver cuando decimos compromiso normalmente utilizamos la palabra ah no este es un compromiso que yo tengo con alguien cuando hablamos aquí del compromiso es el compromiso que yo como empresa le ofrezco a mi posible cliente o a mi cliente de resolverle una situación vía o mediante un producto o un servicio que yo le voy a otorgar o a proveer a mi cliente a mi leads que luego se va a convertir en un cliente real entonces y el compromiso de él hacia la empresa que yo represento ya es el ser leal fiel hacer negocios por largo rato en respuesta o para compensar el compromiso que yo he generado con él que se lo estoy dando de una manera unilateral o sea yo le doy un compromiso a él este es mi compromiso con usted pero él me paga con su compromiso también unilateral y se vuelve un compromiso bilateral ¿verdad? comprendemos esa figura de palabras ¿verdad? porque normalmente decimos no es un compromiso si un compromiso es por ejemplo si fíjate que tengo un compromiso tengo que ir a cumplir no aquí no estamos hablando de ese compromiso estamos hablando de que cuando hay dos personas uno que está ofreciendo o un vendedor y un comprador que es el demandante el compromiso que se establece es hacer negocios a largo plazo o hacer leal contigo o yo contigo te doy un buen precio tú me compras ¿verdad? entonces de no estafarte de no darte mentira y que tú como respuesta a ese compromiso que yo estoy asumiendo con usted el compromiso que usted me siga comprando ya estamos en esa parte eso es el compromiso ¿verdad? adelante Helio buenas noches Helio bueno entonces ¿qué quiere decir? que al final de esta lección nosotros conoceremos sobre el uso de funciones interactivas ¿ya? en esta plataforma o en esta red digital que se llama Instagram ¿para qué? para atraer a la audiencia objetivo y generar interacción que sea permanente los estafadores no les importa hacer ellos son son ¿cómo le puedo llamar? a ellos no les importa hacer negocio ellos son gangueros hacen una ganga un negocio y no les importa si lo volvieron a ver aquí es diferente aquí nosotros somos leales y somos negociadores no somos gangueros ¿ya? entonces eso es lo que quiere decir es lo que vamos a ver ahora bien todos ya sabemos la importancia que tienen las redes sociales para nuestras empresas y para nosotros mismos como personas entonces y es que sin lugar a duda estamos en el año de la digitalización y yo no diría en el año de la digitalización porque a partir de la pandemia esto se ha vuelto una vorágine ¿verdad? la internet alguien por ahí decía de que el crecimiento que ha tenido en cuanto a aplicaciones y todo a partir de la de la pandemia ha sido más del 60% respecto a toda la historia que se tiene de la internet el crecimiento ha sido exagerado ¿no? y todos lo podemos ver por ejemplo cómo se por ejemplo a lo que teníamos miedo los que somos un poco mayorcitos ¿verdad? a pagar en línea o a comprar en línea eso ya se fue el traste ahora compramos y nuestra tarjeta de crédito o débito ¿verdad? aprovechando ¿verdad? si ustedes manejan mucho dinero una tarjeta de débito o de crédito les recomiendo que abran otra con el mismo banco y que transfieran fondos justo lo que necesitan para hacer sus actividades no tengan toda su plata en una sola ¿verdad? porque no sabemos hay unos hackers que que esa es una recomendación que les doy pues de 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 un buen administrador de la parte financiera de mi plata les depositan su salario en un lugar y es muy bonito el salario ok habrá otra tarjeta con la cual paga la membresía del periódico la membresía a lo que sea o donde usted compra o simán no sé pues ahí tengan ustedes me remesan dos mil dólares que chivo y cuánto yo agarro esos dos mil dólares para para mis gastitos bueno agarro ochocientos o quinientos entonces yo abro una nueva cuenta y ahí tengo esos quinientos pesitos que para que para estar pagando los miles que le llaman en los estados niveles las facturas recibo y todo eso recomendación que es aparte de todo este embruido en el que estamos bien entonces día a día podemos ver cómo estas herramientas han transformado la forma de hacer negocios no sólo nuestra vida ni es nuestro estilo ni nuestro ritmo de vida sino que la forma de hacer negocios e instagram ha migrado exageradamente yo les dije hace unos días atrás de que instagram ha migrado exageradamente ahora vamos a ver varias de las aplicaciones o de las formas o de las herramientas que instagram ha puesto a la disposición aparte de todas las que hemos visto bien entonces ahora no es suficiente con estar presente verdad o sea estar presente yo con una página web sino que hay que tener hay que generar interacción y no solamente estar presente a través de una lo que les decía hace un momentito de que antes de toda esta vorágine que se ha dado y este dinamismo que ha tenido la internet bastaba con tener una página web aún sigue siendo importante yo no logro concebir una empresa que no tenga una página web y menos la voy a concebir si no tiene ahora redes sociales ya entonces pero la página web es algo bien importante porque ustedes conocen alguna alguna red social donde se pueda comprar facebook en instagram también se puede comprar hay pasarelas de pago verdad así se le llama pasarelas de pago exacto porque hemos cambiado antes no podíamos hacerlo ahora sí yo por ejemplo entro a instagram ahí me sale por ejemplo epa y ahí mismo está el carrito hay una explicación de los de los productos que están en oferta me dicen que de tal fecha tal fecha incluían en el carrito hasta un auto puedo comprar si tengo plata si tengo una tarjeta que tenga 50 mil dólares mi sueño pues pero pero es así gracias Dani bien continuemos entonces entonces no es solo eso de estar presente en una página web cerrada chapa plana cartonera como le llamemos sino que ha ido evolucionando exageradamente y nosotros tenemos que evolucionar también en nuestra forma de comunicarnos con nuestros clientes entonces por ello es necesario hacer story interactiva en instagram este o sea instagram representa un excelente canal para comunicarme para comunicarme con los actuales y futuros clientes crear una comunidad y mantenerme actualizado porque ayer mirábamos una de las ventajas que tiene instagram y de lo que estábamos haciendo las herramientas que tiene a disposición es que me permite ampliar el conocimiento a otras personas que desconocen mi marca o sea les permite que es lo que antes le llamamos el boca a boca que yo le comento a alguien es lo que hace el story ya el contar una historia es eso el boca a boca ahora el instagram me fascina tanto un reel o una historia de instagram que yo se la comento a otra persona cuando yo se la comento a otra persona ya sea compartiéndola o llamándole o escribiéndole por casa lo que sea le llama tanto la atención a la otra persona que viene y entra también a ver mi página web o entra por instagram por facebook donde sea que ha visto bueno hasta las las radios y las noticias todos están ahí verdad entonces bueno hay que mantenernos actualizados verdad porque ahora somos bien crueles alguien que publica una noticia una nota de hace o que les parecería bueno algunos periódicos todavía lo hacen no y son digitales hace poco ahora creo que vi algo de de piqué la chía y y y la sakira que la chía la clara chía le está diciendo bruja este y no hay otras cosas más pero ese es puro chambre pero antes era una palabra clave era un keyword y yo tenía que estar con un reel que tuviera alguna relación con ellos o utilizar ese tipo de palabras bueno entonces con más de dos mil millones de usuarios activos según we are social en junio 23 verdad instagram es una de las plataformas más grandes del mundo en la actualidad ya y esto estos activos estamos hablando de que son mensuales son mensuales ya entonces enfocadas en el contenido visual y ojo ustedes recuerdan cuando facebook adquirió o meta pues ahora adquirió a instagram la adquirió para devolverle favor a tiktok tiktok sigue siendo un poquito más amplio en cuanto a las funciones que tiene pero instagram ya no se queda atrás entonces enfocada en el contenido visual esta o sea instagram es una de las que mayor engagement o compromisos verdad o nivel de interacción ofrece por lo que no nos sorprenda que cada día sean más las empresas que la utilizan para promocionar su marca productos o servicios y vean y vean linkedin también ha migrado ya también ha migrado ya no solamente se ha quedado con las cuestiones de profesionales que ven los perfiles para ver si me contratan y no 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 ahora hay mucha publicidad ahí de ¿por qué? porque instagram perdón porque en linkedin hay lo que antes llamábamos los jefes de familia ahora ya no pues ahora hay jefes y jefas de familia ¿verdad? entonces ya eso pues esa cuestión de género está cambiando ¿no? entonces y ojalá cambiemos más entonces pero ahí están todos los perfiles de los profesionales y adivinen los profesionales y las profesionales son las que toman la decisión es más es más las mujeres dentro de la familia son las que toman la decisión de dónde van en el fin de semana o a qué país ir si tienen capacidad de 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 tomar un viajecito o inclusive de de tomar una línea que a ellas les guste ¿ya? entonces son las que definen eso entonces ya vimos que enfocaron el contenido visual ¿verdad? las marcas los productos o los servicios que ofrecemos bien más de 500 millones de cuentas utilizan la función de Instagram Stories a diario 500 millones y un tercio de historias más vistas pertenecen a empresas entonces ven ustedes antes Instagram no era para empresas ahora lo es ¿ya? entonces quiere decir que un tercio son de quiere decir que andamos hablando ahí de 1.5 serían 4.5 1.6 millones o 150 150 millones pertenecen a empresas o 175 aproximadamente de cuentas son de empresas entonces así pues tenemos que interactuar con los clientes de una forma más especial más sensorial más de experiencia es decir haciendo historias interactivas en Instagram entonces ¿qué son las historias de Instagram? ya lo vimos pero recordémoslo un poquito ya estamos familiarizados con qué son storytelling ya estábamos relacionados con contar una historia en otras plataformas en otras redes sociales pero Instagram Stories es algo que se hizo totalmente diferente antes teníamos que firmar a alguien que se sentara y que me contara y que me dijera ahora no yo le voy a contar mi historia desde una perspectiva diferente con aplicaciones diferentes con transiciones con todo esto diferente entonces esta función se introdujo en 2013 consiste en pequeñas piezas audiovisuales que el usuario puede compartir con su lista de amigos y que desaparecerán en 24 horas después de su publicación que ya lo sabemos ya sabemos también que son ¿cuántos segundos? díganme por favor déjenme el bidón ¿de cuántos segundos tiene que ser? ¿no se acuerdan? bueno ¿de 30 licenciado? exactamente y si no ¿qué pasa? ¿qué hace Instagram? la comprime ¿verdad? la comprime y ya no y queda incompleta la la el video exactamente y lo mismo pasa con 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 la calidad de los de los píxeles ¿no? bien continuemos entonces muchas gracias Luz Adriana está esperando aquí adelante Luz Adriana continuemos lo que en un principio fue creado para compartir fotos y videos de la vida cotidiana mía como persona común y corriente ¿verdad? rápidamente evolucionó hasta convertirse en una herramienta eficaz de marketing y publicidad ¿ya? hay algunas personas que están ahí bueno continuemos entonces si aquí me dice que es una herramienta eficaz de marketing y publicidad me dice que lo que queremos es lograr la mayor cantidad de engagement la interacción que sea amistosa que sea que me cuente información que me brinde información que es interesante que es divertida que es todo lo demás le hago una pregunta entonces ¿qué es publicar nosotros? ¿qué ideas tenemos para subir historias interactivas a Instagram? ¿qué se les ocurre a ustedes? ponganme un ejemplo cualquiera donde ustedes trabajan de algo que se les ocurra ahí hay varios ejemplos perdón licenciado ¿cómo puedes si me puedes repetir? ok sí si nosotros sabemos esto de que Instagram nace primero como bueno aquí dice de que en un principio fue creado para compartir fotos y videos de la vida cotidiana de las personas pero que evolucionó rápidamente hasta convertirse en una herramienta eficaz de marketing y publicidad o sea ahora ya hemos visto que 500 que 175 millones de estas cuentas pertenecen a empresas y va a llegar un momento en que en que el la cantidad de de cuentas va a superar perdón la cantidad de cuentas de empresa va a superar podría ser que llegara a superar a las personales ¿por qué? porque se está convirtiendo en una herramienta eficiente efectiva efectiva lo mismo que eficaz de marketing y publicidad entonces la pregunta es si ya sabemos esto que ha migrado entonces ¿qué es lo que debemos de publicar? o sea ¿qué publicar? ¿qué se nos ocurre que por ejemplo cualquier empresa cualquiera Simán lo que sea este cualquiera de las empresas que están ahí la constancia Xerox Tilep todas ellas yo creo que Instagram licenciado es más bien porque todo se ve bonito en Instagram Instagram creo que es la red considero yo ¿verdad? a diferencia de Facebook que maneja lo emocional Instagram yo veo que es más bien crear un sentimiento y por ende crear la necesidad de querer comprar aparte que todas las fotos en Instagram son bonitas hoy con ese tema de que todo es estéril todo es vintage todo es como añejo entonces creo que Instagram más bien se basa en eso en crear un sentimiento porque así como usted dice las empresas Simán Simán sale por ejemplo hoy que ya viene Navidad con la familia reunida y vestidos con gorritos de Navidad y que la familia pone el arbolito y que los regalos los niños salen a abrir regalos entonces creo que es más bien como crear un sentimiento el querer estar ahí con mis hijos abriendo que mis hijos estén abriendo los regalos entonces creo que es más bien eso muchas gracias Georgina se me ocurre que por ejemplo alguien que me diga algo de Coca-Cola yo creo que les compartí un reel de Coca-Cola no era un reel es un clip verdad o un spot como lo queramos llamar alguien me puede decir que publicaría o sea yo estoy apelando ustedes a la creatividad entonces alguien que me diga por ejemplo si usted fuera el CEO no el CEO sino que el CEO ya de Coca-Cola regional o para El Salvador ¿qué publicaría para Centroamérica? ahorita 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 como tal licenciado nosotros somos el país ahorita está con el boom de mis universos entonces creería yo que sería más bien así como reunirse en familia tomar Coca-Cola a ver el programa fantástico fantástico me llega muchas gracias Georgina es más igualmente viene la temporada de navideña entonces ya se empiezan a lanzar bastante contenido refiriéndose a esa a esa festividad exactamente gracias Elena ¿alguien más? yo quizás pondría a varias de las mises las preferidas a tomar Coca-Cola o a disfrutar y que van en caballo ¿verdad? sí porque ahorita eso es lo que El Salvador ahorita es el ojo del mundo por decirlo así porque es mis universos y ahorita todo gira en mis universos porque es el evento mundial más próximo que se va a vivir ahorita entonces creería yo que como publicidad sería o si es que no pueden pagar para Miss que yo creo que Coca-Cola lo podría hacer perfectamente pero pues si no si no se les aprueba o qué sé yo pues sería más bien como reunir la familia y que van a ver el programa acompañada de Coca-Cola exactamente ya ve que somos creativos yo les decía hace unas unas clases atrás de que la creatividad no solamente es parte del ADN cuando uno nace ¿sí? sino que también se crea como o sea aquí ahí entran en juego la parte de las de las competencias blandas y las duras ¿verdad? entonces las duras son las que se aprenden a través de capacitaciones y seguir un curso y todo lo demás ¿no? entonces esto este tipo de ejercicios a mí me interesa que ustedes lo vayan haciendo porque ustedes van agarrando digamos las herramientas van agarrando los textos o las nuevas palabras para ir formando ustedes algún tipo de contenido que puedan publicar yo les pido a ustedes en realidad de que es algo que debía haber les pedido al inicio preguntarle si tenían instagram porque puede ser que alguien no lo tenga yo esperaría que no porque está equivocado y que tengan instagram ayer les pedí que actualizaran instagram ¿por qué? porque instagram en algunos teléfonos no tiene algunas funciones o si las tiene pero son más escondidas más difíciles es como se ha ido como ha venido siendo el internet cada vez es más fácil más amistoso menos complicado para las personas mayores ¿por qué? porque las personas mayores en su mayoría son los que tienen el poder de decisión o el poder de compra aunque el niño influye en la compra pues verdad pero el mayor no los adultos mayores pero los adultos mayores también inciden y tienen cierta capacidad o tenemos cierta capacidad de comprar y de tomar decisiones y no las tomamos en esas decisiones cuando una plataforma es difícil cuando es amistosa eso es y esto que yo le estoy invitando a ustedes a que piensen es eso básicamente ¿qué debo de hacer yo? para poder proyectar no sé cuántas personas de ustedes aquí presentes están queriendo poner un 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 emprendimiento y si lo están pensando de esa manera ahora tienen más elementos de juicio como para poder decir hey momento voy a hacer esto porque esto y ya van a pensar ustedes en quién a quién van a querer satisfacer las necesidades de por ejemplo si voy a poner una yucería ahí en la colonia o venta de chilate o qué yo tengo que hacer una investigación ver qué clase de personas hay bueno a la gente le gusta el dulce o no voy a ir bueno coca cola cero ahorita está metiendo mucho por las cuestiones de 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 las dietas y de o sea tiene que ver con eso pues verdad pasemos entonces bien qué publicar entonces bueno algunas ideas para subir a instagram stories o que sean interactivas es importante saber quiénes son tus followers cómo lo sabemos ustedes dijeron hace un rato me escuchan verdad hay tantos algoritmos que yo busco de dónde es que 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 estamos buscando por eso me interesaba que viéramos un poco google trends me va a encantar vamos a ver si tenemos tiempo si no lo vamos a ver mañana después de ver esta este contenido de esta de de esta presentación porque es un poco larga pero me va a interesar que lo miremos porque alguien creo que me dijo que quería ver cómo era entonces aquí lo vamos a ver y vamos a ingresar para que ustedes miren cómo es que podemos montar nosotros esfuerzos mercadológicos a partir de saber a quién le voy a hablar yo a con quién me voy a comunicar cuál es mi audiencia qué nivel de sentimiento yo le voy a poner para que se venga conmigo y que generemos esa interacción y además generemos ese engagement ¿verdad? bien entonces continuemos es importante que sepamos quién es mi audiencia quiénes son mis seguidores ya y a quiénes yo estoy siguiendo también los que están interesados en ver ya recordemos que quieren que 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 queremos dar a conocer nuestro negocio y la esencia de este o sea esto es algo como la propuesta de valor esto la esencia es la identidad corporativa la identidad de marca lo que hablábamos hace unas fechas atrás eso es lo que yo quiero hablar de entender el compromiso que yo tengo de satisfacción hacia usted cliente mío ya yo tengo que pensar en eso entonces pensando en eso en el tipo de contenido o qué es lo que yo voy a publicar pues ¿verdad? entonces así va a ser por ejemplo si yo tuviera una empresa que fabrico o doy servicio bueno que tengo un producto y servicio para mujeres embarazadas no voy a vender herramientas ¿cierto? voy a vender cosas delicadas de cuido de niños pañales colorcitos eso es lo que yo estoy ya pensando en cómo hablarle a mi público saber quiénes son los que me están siguiendo ¿ya? entonces dentro de esas formas o modos de comunicarme con mi gente yo diría que podemos compartir imágenes de un evento de la oficina por ejemplo puedo hacer que hablando de lo mismo que dentro de la oficina se celebró un baby shower pues porque viene alguien o un compromiso ¿cómo que se llama cuando se van a comprometer y anuncian? bueno un baby shower digamos una fiesta de compromiso y le celebraron al interior de la oficina y qué lindo todos y hasta unos hombres habían ahí que nada tienen que ver en esto del baby shower pero o sea ¿qué hace eso? ah bueno yo lo que hago es que dejo que las personas que a mí me interesan porque están viendo porque yo vendo productos y servicios para para damas embarazadas y niños entonces dejo que ustedes las damas que están aquí entren en mi en mi en mi empresa y miren cómo le celebramos a las estimadas damas que están esperando a bebé si yo soy una mujer que estoy viendo ese contenido desde afuera estoy viendo que internamente la empresa es linda es una excelente empresa y trata lindamente a sus empleados por supuesto que va a generar confianza por supuesto que va a generar ese deseo de comprarle ya a eso se refiere filmar un evento de oficina por ejemplo si yo fuera de HL yo filmaría algo inclusive de que vi un pastel imagínense ustedes enviar un pastel por correo o sea así por en un paquete o sea genera ese engagement o sea ese ese compromiso esa potencia esa autoridad que le que le otorgo yo a a mi audiencia de decir ok si son excelentes yo voy con ellos ¿verdad? eso pero veamos que dice ya sea una posada o una entrega de reconocimiento ya es una forma fácil de entretener a tus seguidores y lo más importante mostrarles tu lado humano y recuerden ahora la internet es humana es sensorial es de sentimientos es de experiencia ¿ya? entonces otra cosa a una demostración hablo que yo le decía de por ejemplo de HL se me ocurre ¿verdad? o por ejemplo que les mandara el vestido de novia o una cunita del niño ¿qué van a hacer? y hasta le ponemos algodoncito y todo para que no se vaya y lo mandamos en un jet especial un privado por ejemplo eso me golpea a mí positivamente el efecto que va a tener es positivo entonces Instagram Story es el formato ideal para mostrarles a tus clientes potenciales o reales para que sigan haciendo negocio conmigo cómo funcionan tus productos y servicios y anunciar nuevos lanzamientos a través de Reel que ya lo vamos a ver más adelante ¿verdad? o a través de una historia yo te estoy contando mira ya vamos a ver que también hay hay hipervínculos o sea que que dentro de la historia yo puedo dentro del ya vamos a verlo yo puedo linkear como dicen a otra a otra área como les decía hace un momento creo que les decía a ustedes no sé si en otra clase por ejemplo cuando si yo quiero si yo quiero viaje auto y hotel ahí mismo por ejemplo la agencia de viajes me ofrece a mí un link para que yo mire en el destino donde yo voy a caer donde yo donde voy a llegar pues donde voy a aterrizar el mejor hotel que hace alianzas con ellos y además me dicen mira aquí está red acar tal porque hay esos son los hipervínculos o el linkear como dicen no entonces eso es lo que está sucediendo entonces anunciar nuevos lanzamientos puedes subir videos largos segmentados en varios clips explicando los beneficios de adquirir tus artículos de acuerdo preguntas sí licenciado esto es similar a lo que usted está diciendo no sé si yo estoy desfasada un poquito en ello pero recuerdo que antes de la pandemia no salía tanto la moda de la ropa para full size sino que solamente veíamos modelos bonitas verdad cuerpo bonito delgaditas en cambio se extendió la venta en línea y la única manera para poder dar a conocer sus servicios la ropa este XL todo lo que son full size verdad las imágenes de las de las muchachas de las señoras y daban alusión verdad respecto a que también este las las curvas también se ven bonitas y todo eso verdad entonces ha empezado a venderse ropa que antes no se le daba mucho apogeo sino que también solamente ropa small verdad cualquiera cualquiera antes decíamos bueno y que bien galán porque las la ropa esa se ve bien bonita en un cuerpo así de maniquí pero un cuerpo esbelto un cuerpo pasadito de libras no se ve bien verdad entonces mucho también mucha mujer tenía ese problema de ay no sé cómo se le dice no baja la moral pero esa que al verse el espejo nunca se ve bien ajá entonces hoy ya se da eso normalmente nos acostumbramos mucho ajá que íbamos a un centro comercial a un local y buscábamos ropa y casi no encontrábamos las mujeres ropa más grande en cambio usted entra en línea es normal y una pregunta pero usted tiene local no toda la venta es en línea usted necesita dice todo es por envío o ya se maneja mucho los envíos y en Instagram se ha notado tanto en otras plataformas pero sí se ha notado eso y lo que habla usted del hipervínculo que hoy se hace más fácil se lo hace más sencillo el cliente de que ponen el hipervínculo ya sea de el WhatsApp para entrar de una vez a WhatsApp interactuar con ellos directamente y hacer los pedidos también con la página web de lo que usted mencionaba hace unas sesiones anteriores para uno poder ver todo el listado o imágenes de todo lo que contienen para uno escoger exacto muchas gracias quiero referirme a eso inclusive fíjese que si usted pone atención a las mises viene una que es tolero no sé qué que es algo no es 60 30 60 60 40 60 ya no o sea viene un poco más pero es curvilínea eso y eso tiene tiene su génesis pues porque tiene su génesis por ejemplo por salud porque ya no las muñequitas esas así de bulímica o todas las cosas tienen que ver con la salud entonces entonces si está cambiando porque y sigue cambiando porque lo emocional la parte de experiencia lo que usted dice pues si yo no voy a ir porque pues si yo soy gordita y no va para mí pues va entonces si usted se fija por ejemplo hay un hay un hay un videoclip de 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 Unilever lo que te hace sudar no sé qué y sale una señora bien anciana y viene no 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 es el que te hace sudar sino que la parte blanca o o o o el o el 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 desodorante oscurece la piel ah pues hay un hay un desodorante de 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 Unilever no sé cuál es pero ahora sale esto una señora bien anciana y cabalsele y mira todas las arrugas de aquí y y uno ha aprendido a digerir ese tipo de situaciones ¿por qué? porque ahora usted tiene que hablar de una manera diferente a su público porque lo que usted hace es marginarse si usted es como como esta gente que hace en el fútbol se mira mucho eso el racismo ¿no? ¿verdad? en The Cameron por ejemplo sé que hay racismo todavía ¿no? pero bueno tiene que ver y uno va cambiando tiene que cambiar definitivamente tiene que cambiar bueno hablamos de compartir imágenes de la oficina muchas gracias Jackie hacer una demostración sigamos con que más comparte testimonios obviamente ¿verdad? la mayoría de las personas buscan referencias antes de comprar algo por lo que te recomendamos pedirle a tus clientes que dejen sus opiniones en un apartado y publicarles en tus stories yo les decía como una estrategia de mercadeo que es barata es se le llama en marketing gratuita una publicidad gratuita ¿cuál? que yo estoy digo en un restaurante me la estoy pasando súper bien estoy comiendo me divierto de toda la cosa entonces yo voy y por ejemplo si yo fuera el jefe de mesero le digo uno o voy yo y le digo mire ¿a dónde nos encontraron? o sea ¿cómo vinieron ustedes aquí? ¿fue por una promoción? o nos encontraron en página web o en Instagram y si dicen por ejemplo sí ah sí vimos en Instagram entonces ah chivo entonces hagamos algo y hay cinco personas yo les regalo una sopa o el postre si ustedes ahorita hacen reseña de lo que están aquí se filma un video y ese es es tan barato y es tan efectivo con las personas ¿verdad? eso lo suben y o sea es tan efectivo que hasta es gratis aunque le cueste algo a usted pero ¿qué le puede costar un postre para cinco personas y la gran publicidad que van a hacer? tiene que ver con eso ¿verdad? bien entonces el compartir testimonios no solamente es antes era no solamente es escribir pues y reseñas y todo lo demás sino que comenzó con el storytelling con compartir con filmar a alguien y que diga sí yo me la pasé muy bien en este hotel me la pasé muy bien viendo una película o qué experiencia más brutal la que he tenido con mi nuevo BMW o con mi computadora todas esas cuestiones tienen muchísimo que ver con cómo me van a percibir a mí y con invitarme a que yo sea un seguidor de esa marca o de ese servicio promueve un evento de tu empresa ya lo dije ¿verdad? la parte del Baby Shower por ejemplo refiriéndome a esta empresa o por ejemplo AFP por ejemplo que quieran quieran hacer algo que vaya para que invite a la gente que sea un huerto casero y que estamos garantizando y te estamos enseñando o cuida tus finanzas no sé hay varios programas ¿no? esto es interesante crear tutoriales antes era se basaba en algo erróneo que decía ¿cómo se los puedo explicar? alguien que va a contar sobre lo que sobre lo que lo que hace decían no, no, no porque si no no te van a comprar o por ejemplo alguien para manejar la finanza ¿no? o por ejemplo yo para vender no decirle cuáles son los cuatro pasos básicos para romper el hielo por ejemplo o la manera más efectiva de romper el hielo o de hacer un acercamiento o un pre-acercamiento yo no lo decía ¿por qué? porque pues sí eso vale pisto pues además si yo lo digo no no este no van a comprar pero ahora es diferente yo tengo que crear tutoriales que llevan a eso ¿por qué? porque el cliente agradece que yo le diga esto entonces si nosotros le dedicamos a vender un producto o servicio no hay mejor opción que postear videos cortos sobre cómo utilizarlos paso a paso ¿ya? puede dejar una caja de preguntas para consultar para consultar las respuestas posteriormente o sea eso genera interacción ¿verdad? entonces yo pongo un un manual o un tutorial de cómo hacer algo no sé van a empezar a preguntarme porque no todo el mundo sabe o se preparan algunos videos que dejen como algunos datos escondidos ahí o no escondidos a propósito pero que de todas maneras van a haber algunas cuestiones técnicas que la gente no las sabe y las va a preguntar ¿verdad? entonces ayúdate de este recurso o auxílete pues de este recurso para hacer stories interactivas en Instagram que deriven en dinámicas más prolongadas ¿verdad? Trucos y herramientas ahí terminamos con algunos lo que hablábamos ¿qué es lo que publicar? ¿qué hacer para publicar? ¿verdad? ahora vamos a la parte de trucos y herramientas que ya son propias de funciones de Instagram story para hacer reels ¿verdad? entonces la maravilla de las stories es que ofrecen una amplia variedad de herramientas para hacerlas más atractivas visualmente ya lo vimos atrás ¿verdad? aquí también traigo unos unos enlaces ahora ustedes los pueden ver después aunque no lo vamos a terminar de ver pero toda la presentación pero les va a quedar ahí además es una gran oportunidad para ponerte creativo y expresar la personalidad de tu empresa de una forma muy original que te haga destacar del resto o sea hablamos de la diferenciación y de la innovación en mis contenidos que me hagan diferente ¿verdad? ¿de qué estamos hablando? lo GIF ya que capturaste la imagen o el video deseado es el momento de animar la publicación con unos divertidos stickers ojo pero hay que ver al inicio de esta presentación les dije hay que ver quiénes son mis seguidores hay que ver a qué público me estoy dirigiendo no voy a salir con una bayuncada que le voy a caer mal a la gente entonces lo que van a hacer es cerrar la interacción conmigo eso tenemos que verlo pero los GIF son importantísimos ¿verdad? da clic al ícono de la sonrisa que se encuentra en la parte superior de la pantalla después de la opción de GIF cuando yo le doy a GIF sale la sonrisa ¿verdad? y elige el que más te guste el GIF que más me guste ¿verdad? puedo moverlo cambiarle el tamaño a mi gusto esos son en cuanto a los GIF agregó un sticker de ubicación le estaba hablando yo del geomarketing o sea para saber dónde yo estoy ¿no? a qué distancia estoy si tengo tienda cerca entonces de ubicación para hacerles saber a mis seguidores y a mis clientes dónde es que yo me encuentro dónde está mi sala de ventas o geográficamente si van a recoger o o o si van a llegar porque es un bar o un restaurante una farmacia el cine o sea decirles dónde me encuentro ¿verdad? entonces al hacer esto la publicación se agregará a la página ¿ya? ah alguien está en la sala de espera al hacer esto eh se va a agregar a mi publicación ¿no? la ubicación en la página web lo que permitirá que más personas te conozcan y se interesen en ti porque si andan buscando inmediatamente van a saber dónde es que me encuentran ¿no? en un momento vamos a ver si esto me deja ok hey no les he pasado lista nos vamos a caer hasta aquí en este momentito y les voy a pasar lista me estaba emocionando con usted mire me interesa esto swipe apps es bien chivo pero también quiero les he puesto aquí el 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 swipe el swipe esta es una aplicación para descubrir videos atervidos libres de censura aquí vamos a hablar de la censura ayer hablamos de la censura pero con un funcionamiento similar al de TikTok más el swipe de Tinder o sea no se vayan a confundir el swipe swipe app es diferente al swipe ¿ya? estos son videos prohibidos no no para mañana Dani Dani bájale a su micrófono por favor póngalo mute gracias Dani perdón perdón no tranquilo tranquilo no se preocupe nos vamos a quedar hasta aquí en la en la 10 porque me interesa que veamos solo quiero decir porque está swipe app y está swipe sin app y con i griega voy a pasarle list estimados porque si no y voy a cerrar aquí porque ya no vamos vaya Alejandra Yamilet presente gracias Alison Nicole Alison no está Amalia Lorena Amalie Lore no está Ana Georgina sí sí presente no funcionaba aquí estoy presente Amalia sí ok está hablando el micrófono no me funcionaba ah bueno Amalia sí me pareció extraño porque la vi ahí que ingresó Belén no está Berenice Yamilet presente ¿verdad? Bernice sí ok Ricardo Villanueva también está presente eh presente sí sí denme un segundo si martes es ahora ok Carmen Torres no estaba Daniel Alejandro Alejandro presente presente exactamente Araceli también ¿verdad? Elena Araceli presente eso eh Elio también Elio Francisco presente eso Elizabeth Abby también ¿verdad? Abigail Elizabeth presente Lee eso eh Giselle Maricruz no va presente Lee también Giselle Maricruz que bueno eh Ivette Noemí Ivette Eraso Noemí perdón 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 que se me perdón ok eh Ivette Noemí no está no perfecto eh Jaime Roberto Jaime Roberto perfecto Sí, 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 ya lo había visto Adriana también ¿verdad? presente Sí, Piz eh Marta María Arriola Marta María bueno Natalia Marcela también ¿verdad? Marcela no está Paola Yesenia presente gracias Paolita eh Rosaminta presente ¿verdad? Sí Sofía Abigail Abigail Sofía presente Yeah Xiomara Karina Xiomara Karina no está Jacqueline presente presente Jenny Lissette presente sí, sí ¿alguien no mencioné? Voy a ver el chat para ver si hay alguien bueno ok bueno perfecto entonces eh estimadas y estimados nos vamos a aclarar hasta este hasta este punto mañana continuamos con la presentación como ya nos queda una partecita esa vamos a ver si eh podemos entrar al 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 Google Trend porque es importante quiero que lo sepan como manejarlo como verlo porque eso es de uso público no necesita eh permisos ni nada ni pagar nada y en cambio si me me da eh elementos de juicio y me permite hacer análisis de las tendencias por eso se llama Google Trends ¿verdad? bueno entonces les deseo una feliz noche que estén muy bien chao pues hasta mañana feliz noche bueno que estén bien buenas noches adiós buenas noches adiós buenas noches adiós hoy Sandrita Sandrita era Sandrita que se habla bueno ¿verdad? 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 ¿verdad?